En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Cáncer, si deseas tener una atención particular, personal, por favor, entra a arcanos.com. Muchas gracias. Hombre de cáncer en el amor. Estás muy entusiasmado como una persona, pero parece ser que esta persona no quiere todavía darte una respuesta, ni afirmativa, ni negativa. Entonces, o esperas, o te pones un poco más osado y conquistas a esta persona. La mujer de cáncer en el amor. La mujer de cáncer está pensativa. No sabe qué hacer exactamente porque está viendo que se están alejando de ella y es cierto, pero no es una ruptura ni una ruptura definitiva. Lo que está pasando es que han tenido algunos malos entendidos, fuertes discusiones, es cierto, pero hablen con sinceridad. Eso es todo lo que está faltando, que sean sinceros, que se digan las cosas como sienten, porque eso de maquillar las cosas, de pasar por alto, no es bueno en el amor porque van quedando cosas. Uno va acumulando sensaciones, palabras, y después en un momento dado que pareciera no tiene importancia, uno explota y la otra parte dirá, bueno, ¿qué tiene? ¿Está loca? ¿Por qué está actuando así si no he hecho nada? Eso es porque están acumulando cosas. Díganse todo de manera de frente, sincera, abierta. En lo laboral. Cáncer va a tener un problemita en su centro laboral. Le han encomendado una labor, no la va a presentar a tiempo. Va a haber una reprimenda, ¿no? Te van a separar de tu institución o empresa, pero sí vas a pasar un mal momento. En los negocios, en las finanzas, van a cortar en los negocios con un socio, porque hay muchas desavenencias, muchas diferencias de opinión, y sería mejor que lo hagan porque solo le va a ir en mejores condiciones. Va a comenzar a crecer el negocio. Usted ya tenía su estrategia, su manera particular de trabajar. Entonces, esta persona viene con otras ideas, pero que no son compatibles, y la cosa se está poniendo muy fea. Así que mejor es que, como antes sí, separar a este socio del negocio. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.